Poblano se hace viral por repintar la propaganda política. En medio de un panorama urbano, donde las pintas políticas invadieron las bardas de Puebla, surgió la iniciativa de un poblano que decidió tomar cartas en el asunto y repintar la propaganda. Únicamente buscar limpiar la ciudad de estas pintas que hacen los políticos ilegal, que están ensuciando todo el mobiliario urbano, que también es un delito, no deben de hacerlo. Y estamos cansados de que eso esté sucediendo fuera de la ley. Entonces, aparte de que nos ensucian y afean todas las calles, están cometiendo un acto ilegal. Harto de ver cómo los políticos tapizan las paredes con mensajes anticipados de campaña, Marco decidió actuar para hacer frente al impacto negativo que esto provoca a la imagen urbana. Fue por ello que con recursos propios intervino 12 bardas, de las tantas que están repartidas en las principales vialidades de la capital. Son actos anticipados de campaña que no están permitidos por la ley. El segundo, pues es pintar todo lo que es el mobiliario urbano. Si yo voy con un grafite a cualquier parte y una patria me va a ir pintando grafite, seguramente me van a detener y seguramente me van a multar por hacerlo. Entonces, esto es lo mismo. Esto que estamos viendo es exactamente lo mismo. Y un tercer factor es, pues bueno, de dónde salen tantos recursos para pintar todo el estado, ¿no? Entonces eso también habría que preguntárselos porque es importante para la ciudadanía saber todo esto que está pasando. Con rodillo en mano, pintura y su gran voluntad, tomó acción sin imaginar que más ciudadanos se interesarían en apoyar su iniciativa. Marco se dice sorprendido y feliz al ver que diversas personas se han sumado en su labor con donativos, manos de obra, brochas y hasta pintura. Me da muchísimo gusto. La verdad me sorprende porque no pensé que tuviéramos tanta aceptación. No lo buscaba, de hecho. Se dio muy espontáneo y la gente ha reaccionado muy, muy favorablemente. El 97% de las personas que nos han escrito ha sido favorable. Se están sumando, ya sea en donativo, en especie o en mano de obra. Y eso me parece muy bien porque se van a juntar cuadrillas especializadas justamente en esto, en tratar de limpiar la parte que nos corresponde de todo este mal aspecto que ocasionan las campañas anticipadas. Marco Antonio fue enfático al señalar que van por todas las bardas sin importar el partido político, pues dijo que el daño es el mismo y la ciudadanía desea una mejora generalizada. ¿Y tú? ¿Apoyarías esta medida en contra de la propaganda en bardas de Puebla? Organización Editorial Mexicana Mari Carmen Hernández El Sol de Puebla Para la propaganda en bardas de Puebla